Kiwi Atlántico presenta a los kiwis más frescos en... ¿Cuál es la película? Le quiero contar mi secreto. Acérquese. Más cerca. Más cerca. En ocasiones veo kiwis. ¿Cuál es la película? El kiwi sentido. Tú no estás bien, chico. Tú, tú no estás bien. Kiwi Atlántico. Los kiwis más frescos. ¡Gracias!